Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Petro defiende su reforma tributaria. El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno generó incertidumbre y fuertes polémicas por las exenciones que elimina, afectando a sectores específicos o por el impacto que tendrán que pagar los asalariados con ingresos por encima de 10 millones de pesos. Lo mismo pasa con los dividendos, las ganancias ocasionales y el impuesto al patrimonio que será permanente. Además, los efectos que se esperan sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, en los que caerían productos de consumo de segmentos populares como el salchichón y las gaseosas. Esto sin contar con las preocupaciones de los comerciantes que piden que no se elimine el día sin IVA y se analicen los impuestos a las plataformas digitales. En medio de esta discusión, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la reforma. Señaló sobre las agudas críticas que se han conocido que la reforma tributaria agrava a los que más tienen e indicó que la iniciativa, que deberá ser debatida y aprobada en el Congreso, ayudará a acabar con el hambre de la niñez más vulnerable. La reforma tributaria es un paso importante para lograr un gran pacto social, avanzar hacia la paz y avanzar hacia la justicia social, dijo el mandatario. Y destacó el trabajo del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Avianca y Viva avanzan en su integración Avianca solicitó formalmente a la aeronáutica civil la integración con la compañía Viva, que le permitirá no solo asumir su administración, sino inyectarle capital. Adicionalmente, le garantizará ser parte de un grupo de aerolíneas líder en América Latina, lo cual le ofrecería sinergias y eficiencia en costos. En abril pasado, los accionistas mayoritarios de Avianca firmaron un acuerdo para ser parte de un mismo grupo empresarial. De la misma manera, adquirieron el 100% de los derechos económicos de Viva en Colombia y en Perú, sin que esto implicara control ni administración. Tras el acuerdo de Avianca con la aerolínea Gol, se anunció la creación del grupo Abra, el cual sería uno de los líderes en el transporte aéreo en América Latina y agruparía las inversiones hechas en los derechos económicos de Viva y un crédito convertible en una posición minoritaria de Sky Airline. Arranca el calendario para el pago de impuesto de renta en personas naturales Desde este martes 9 de agosto y hasta el 19 de octubre, las personas naturales en Colombia deberán presentar la declaración de renta, de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula. ¿Quiénes deben presentar declaración de renta? Aquellas personas que cumplan con estos requisitos Si el patrimonio bruto al término del año grabable 2021 fue igual o superior a $163.386.000 Si tiene ingresos totales del respectivo ejercicio grabable que sean iguales o superiores a los $50.831.000 Si tiene consumos mediante tarjeta de crédito que sean iguales o superiores a los $50.831.000 La misma cifra si el total de compras o consumos son iguales o superiores a ella Si el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras es igual a los mismos $50.831.000 En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a $4.311.82. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en la referencia Brent en $96.65 por barril y en la WTI llegaba a los $90.79. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada fueron las preferenciales de Corficolombiana y las de Ecopetrol, con un incremento de 1,56% y 1,38% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las del Grupo Energía Bogotá y las de Promigas, que retrocedieron menos 3,56% y menos 3,28% respectivamente. En otras noticias, ¿qué pasa con el acoso digital? Un estudio de la firma Kaspersky de Ciberseguridad advirtió que el uso de aplicaciones que ayudan a espiar a otras personas a través del celular u otros dispositivos se ha generalizado. El informe señala que, a nivel local, el 30% de los encuestados afirmó haber sido víctima de acoso digital. Sin embargo, se destaca que el 52% de los colombianos dijo que no sabía de qué se trataban estas aplicaciones y que no tenía forma de reconocer si estaba siendo acosado digitalmente, por lo cual no sabía cómo protegerse. En América Latina, el 25% de los encuestados dijo haber sido víctima de acoso digital. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.